Buenas, Marcelo. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, veníamos con muchas bajas. El Cartaya, además, se pone por delante en el marcador y se encierra muy bien, se defiende muy bien, tanto primera como segunda parte. ¿Cómo has visto el partido? Sí, bueno, la primera parte sí que es verdad que pienso que nos ha costado un poco. Hemos estado espesos, sobre todo en tres cuartos en el último tramo, en el tramo de finalizar la jugada. Hemos estado un poco espesos, un poco lentos en la velocidad del balón. Pero, bueno, al final un error que nos cuesta un gol, pero el equipo, la segunda parte, lo ha intentado en todo momento, ha insistido. Y, bueno, al final no ha entrado el balón, pero esto es el Jerez. Aquí vamos a luchar, vamos a seguir insistiendo y esa es nuestra filosofía, seguir, seguir, seguir y ya se verá donde nos llevará. Un equipo que estaba muy mermado por las bajas, por las acumulaciones de tarjetas y compañeros que no estaban en el campo. No, 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 no es excusa. Al final aquí todos jugamos, todos somos importantes. Desde el primero que juega hasta el último en el banquillo, la grada, aquí todos jugamos, todos sumamos y al final, pues, lo que te digo, lo hemos intentado, no se ha dado. Pero la idea y nuestra filosofía es de no rendirnos, seguir y seguir insistiendo y ya, pues, el miércoles, a pensar en el miércoles, que no tenemos mucho margen. De cara a los próximos partidos veníamos con un poco de aspiraciones a todos, a todos, a todas las posiciones. Incluso se soñaba con estar en cabeza de tabla. Ahora, ¿en qué situación deja esto? Pues, se puede pensar en un segundo o tercer puesto. Al final, nosotros intentamos no mirar dónde podremos estar porque nos lo dirá el partido a partido, el día a día. Y al final, pues, tenemos el miércoles un nuevo partido y iremos por los tres puntos. Y siguiendo así, pues, el futuro nos dirá dónde estaremos cuando finalice la liga. Pero tenemos que ir partido a partido. Y a la última pregunta, el miércoles otro partido complicado con equipos que se están jugando mucho. Sí que es verdad que Chapín es otra cosa, ¿no? ¿Cómo se plantea ese partido que se espera del Conil el miércoles? Pues, otro partido más difícil, otra final más. Al final, todos son finales. Cada fin de semana nos encontramos una final. Y, de nuevo, seguir insistiendo, insistiendo y confianza plena en todos y cada uno de los integrantes del grupo. Y estoy seguro que la afición seguirá sumando.